Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0431 Por otra parte, el comandante de la Policía Valle dio a conocer las medidas que se adoptarán en el Valle del Cauca desde este domingo hasta el próximo 27 de marzo en la Semana Mayor. El acto se llevó a cabo en la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros. El comando de Policía Valle también presentó el plan de seguridad que implementará en el marco de la Semana Santa en el departamento y como referencia para este acto se tomó la plazoleta de la Basílica de Buga. Nos encontramos preparados absolutamente un dispositivo de 3.500 policías en el departamento para cubrir los 42 municipios del departamento para que la comunidad pueda salir a realizar sus prácticas religiosas sin ningún inconveniente. Sobre el tema vial, también se tomarán las medidas respectivas para mayor tranquilidad y prevención de todos aquellos que se trasladarán por el Valle del Cauca. También tenemos dispuestos en las vías del departamento un dispositivo de carreteras de policía vial que va a facilitar la movilidad tanto en el plan EXO que inicia por estos días y el plan retorno una vez estamos combinando las festividades de Semana Santa. La invitación es para que durante estos siete días santos la comunidad pueda reflexionar y visitar las diferentes programaciones que se desarrollarán en la región. Con estas medidas se espera que quienes salgan de vacaciones, de turismo religioso o se trasladen entre municipios tengan la precaución respectiva y la seguridad en las vías del departamento. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buca.